Así estaba anocheciendo ahora en el campo. Hace algún instante veía ya el sol que se escondía y el cielo quedaba con todos esos rojizos maravillosos. Dios disfrutaba la noche preciosa con un cielo estrellado y no solamente miraba de ese lado, que el sol ya no estaba, sino en el otro extremo, en el otro horizonte, se veía la ruta, gente yendo y viniendo en vehículos que van para Brasil, desde la capital de Uruguay o al revés. Y había aparecido la luna, la luna llena, parecía un sol, mientras los eucaliptos estaban descansando. Cada día que pasa me doy cuenta de aprovechar, aprovechar al máximo el lugar donde estamos. observa, vive y disfruta, disfruta la felicidad con todas las pequeñas cosas que puedes encontrar. en especial tener la oportunidad de vivir un día más o a veces tomarte ese café, ese tinto calentito que te tomás por las mañanas o el mate que tomamos aquí. A veces cuando está un poco frío, caliento agua y me tomo un té o o mucha gente le gusta el té, la aromática. Aprende a darle gracias a Dios por eso. Cada día que te levantas tú tienes la elección. Tú decides, tú puedes elegir ver la vida como un cúmulo de problemas y ser infeliz, lo que es una pérdida de tiempo o verla como un sinfín de alegrías y sentirte dichoso. Es tan maravilloso detenerse a veces a mirar a mirar las hormigas aunque a decir verdad tengo que combatirlas por la huerta o ver los bichitos de luz por las noches. Muchos están tan apurados y nunca los miran, nunca los observan. no se detienen a ver esas cosas a ver esas flores hermosas que me comparten de distintos lugares maravillosas. En estas horas también un querido amigo que vive en el Amazonas en una casa flotante me envió un videíto que acababa de grabar lloviendo maravilloso donde se veía su casa sencilla pero llena de paz, llena de amor ese perrito ahí observando todo. Charla con tu hijo de temas que nunca hablaste no te vayas de la vida sin vivir sin experimentar todo lo maravilloso que Dios tiene para ti. Yo quiero decirte que aún yo he tenido que renunciar a ser un rutinario un religioso para pasar a tener una relación profunda con Dios natural no de plástico ni de cartón ni de show aprecia 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 cuando cuando sopla el viento o como es la lluvia aprecia cuando se remontan las cometas imagínate que tienes globos con deseos y los sueltas y el viento los lleva sueños que un día se harán realidad pero no te pierdas de observar escucha más y habla menos donde quiera estés hoy en cualquier lugar del mundo yo entro en el escenario de tu vida y te invito a orar juntos y decirle querido Dios enséñame ayúdame a no perder la posibilidad de vivir intensamente gracias por todo lo que me regalas dame sonrisas dame abrazos dame minutos para escuchar a alguien cambia mi corazón y ayúdame a empezar a vivir mi mejor tiempo oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús amén esa luna esa luna llena rosagante iluminando la noche como un sol de noche y esta noche tranquila con un sol estrellado pareciera una película amén si este video te agradó colócale like suscríbete al canal amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar recuerda siempre que cada día cada día que pasa seremos muchísimos más nuestro whatsapp más 598 97 10 22 77 y 7 17 20 17 17 20 20 21 20 20